Volver a nuestra bendita economía, a qué está pasando en el mundo de las finanzas, lo tengo en línea al economista Andrés Rechini de F2 Finanzas. Andrés José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, primera pregunta. Muy bien, por favor. ¿Cuál es el escenario real? ¿Cuál es la situación, la fortaleza que tiene el Banco Central en materia de reservas? Hay varias lecturas, varias están indicando que las reservas de libre uso están en negativo. ¿Cuál es tu escenario? Sí, te escuché medio mal del principio de la pregunta, pero creo que vas al tema de las reservas nietas. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente hay distintas maneras de medirla, pero por lo que veo de otros análisis, y bueno, lo que uno hace, sí, todo indica que serían negativas. Bueno, en principio no es nada bueno, pero tampoco es una situación de alarma tan grave. O sea, lo que pasa es que se incrementa mucho el riesgo de que ante un retiro masivo de depósitos, que digamos, si bien se vienen dando no es masivo, se incrementa el riesgo de que no estén los dólares para los dueños de depósitos, digamos. Ayer el Ministro de Economía cerró un evento importante para el empresariado, que fue el de la Cámara de Empresas Norteamericanas en la Argentina, y lo primero que se preocupó, tuve la oportunidad de escucharlo, lo primero que se preocupó más fue de destacar, por un lado, el ahorro de divisas que iba a haber este año, en buena medida por las exportaciones de energía, y sobre todo por lo que se va a dejar de importar con el gasoducto Néstor Kirchner, y además, bueno, compras que se han hecho de gas licuado a un costo menor, compras anticipadas, pero todo su discurso estuvo enfocado en el ahorro de divisas, indudablemente es uno de los frentes abiertos más importantes, ¿no? Sí, de todas maneras, me parece que es un análisis, digamos, si está basado solo en el ahorro de divisas, creo que es bastante parcial, a ver, no creo que esta situación se vaya a salvar por el ahorro de divisas de la compra de energía, me parece que el problema más grave es el CEPO, y este esquema que invita más a que se fuguen divisas que a que ingresen, con una brecha del 100%, no se incrementa, digamos, no se fomenta la inversión, es más probable que se la saquen por importaciones que por exportaciones, no se incentiva demasiado la exportación. ¿Te da la impresión de que esa es la principal duda, Andrés, que tiene el Fondo Monetario, tal vez, que sea, bueno, poner nuevamente un desembolso y que rápidamente se termine fugando? Sí, bueno, rápidamente se verá, que es rápido o no, pero sí, se va a terminar fugando, se va a terminar escurriendo como viene pasando, porque el esquema invita el ingreso de divisas. Pero desde tu punto de vista... Lo venimos viendo, por forzar tanto el tipo de cambio atrasado, no tiene ese resultado. Vos lo podés y lo podés hacer por un tiempito, pero en un corto, no es saludable hacerlo. ¿En cuánto estimás que está atrasado el tipo de cambio? ¿En cuánto estimás? Mirá, si lo mirás contra la inflación, solamente contra la inflación de Argentina, está desde 2021 hasta esta parte, estamos más o menos en un, ya te digo, un 44, 45%. Pero no es, digamos, eso contra la inflación, el valor de mercado del tipo de cambio que estamos viendo, el tipo de cambio, ponele, si querés, más libre, que son el bolsa, digamos, las distintas versiones del dólar bolsa, el MEP contado con la inflación, tenés una brecha del 100%. Y, digamos, mientras tiendas a tener esa brecha con el valor de mercado, va a estar complicado. Andrés, gracias como siempre por todo el análisis, te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes por comunicarse y saludo a todo el equipo. Ahí estaba el economista Andrés Reckini, de F2 Finanza, y ya vamos con nuestro...